Con la expectativa de generar una derrama económica de 3 millones de pesos, es como los días 1 y 2 de febrero se realizará la Feria de la Virgen en la tenencia de Santiago Acahuato del municipio de Apatzingán, señaló el alcalde César Chávez Garibay. Esta fiesta religiosa es la más importante de la región, por lo que se espera la llegada de 300 mil visitantes. Cabe destacar que desde la madrugada la gente de los ciudadanos de Apatzingán y de muchos lugares alrededor, empiezan a caminar desde temprana hora para que ya a las 7, 8 de la mañana ya esté presente allá. Es una fiesta religiosa muy fuerte, la más fuerte de la región, nos dirá mucho gusto su presencia. Dicha celebración busca además el rescate de tradiciones como la danza, las artesanías y la famosa gastronomía del municipio. Apatzingán está preparado infraestructuramente, tiene hoteles, tiene balnearios, restaurantes, donde ustedes pueden llegar y estar ahí, degustar de una buena gastronomía. Decirles que estamos preparados para cuando ustedes lleguen recibirlos con los brazos abiertos. La fiesta de la Virgen de Acahuato es celebrada desde el año 1743, en la cual se tiene la tradición de ofrecer mandas por algún milagro esperado, por lo que se realizan peregrinaciones recorriendo 15 kilómetros caminando o a gatas. La gente sube con mucha fe, con mucho gusto a participar de esta fiesta, que es en honor a la patrona de la diócesis de Apatzingán, a Nuestra Señora de Acahuato. Y pues gracias porque nos dan esta oportunidad de difundir esta fiesta y esta devoción también que ahora va creciendo, va creciendo en presencia y también en devoción a la Virgen. Con imágenes de Irán Martínez, informó para Grupo Mármor, Andrea Carranza.